Bienvenidos sean todas a Decorando con Mica y gracias por acompañarme en un nuevo video. En el día de hoy muchachas les voy a estar mostrando algunas cositas que he estado comprando para mi hogar que yo sé que a ustedes les va a encantar. Si estás por primera vez en este canal no te olvides suscribirte, es totalmente gratis. Tú simplemente dale al botoncito que dice ahí suscribirse, activa las notificaciones, así cada vez que yo suba un video pues no te lo pierdes porque YouTube te va a notificar. Miren lo primero que les voy a estar mostrando, déjenme sacarla de la cuenta. Ustedes saben que yo en esta temporada estoy casada con los rosados, yo creo que yo después que se fue Navidad, pues yo quedé frustrada porque en Navidad mi anhelo era decorar con rosado. Entonces yo dije cuando se vaya Navidad yo voy a estar toda rosada hasta yo no sé hasta cuándo. Así que pues ustedes van a ver mi canal muy rosado en toda esta temporada, desde Enero hasta no sé cuándo. Ustedes saben que puse unas cortinas aquí rosadas que están bellas, preciosas, pero yo quiero combinarla. Así que me compré esta, miren, esta tienen el mismo tono de la cortina pero estas son blancas. Y de estas, espérense que la cámara se oscureció porque puse la cortina muy de cerca. Estas cortinas yo solamente me compré dos y es para darle como un toque, ponerle una al principio y otra al final así y darle como esta combinación a las cortinas para como variarla un poco. Y de estas solamente me compré dos, no tienen el precio, pero creo que me costaron como $400 pesos y solamente compré dos chicas. ¿Qué me arrepiento? Porque ese ventanal es muy grande y si después quiero poner solo esas, pues quizás no la encuentre. Entonces de esas solamente me compré dos cortinas. Se me olvidaba decirle que estas son de 53 de ancho por 90 de largo y estas son perfectas para mi ventana porque yo no tengo esas ventanas hasta arriba y a mí no me gusta como que rueden mucho, sino que lleguen justo hasta el piso. Y como yo les decía que estoy casada con los rosados, pues en un viaje que hice entré a la ferretería La Mandaria de Santiago. Aunque estas flores, este tipo de flores ustedes lo consiguen en cualquiera de las ferreterías chinas y también las consiguen en Amazon. Y miren, yo me estuve comprando estos tres colores diferentes. Ustedes van a decir, ¿por qué tres así diferentes? Esto es para yo hacer una corona que vi, que me encontré con ella, ay yo creo que fue en Pinterest, que me encontré con esa, no, no fue en Pinterest, fue en Instagram. Yo me encontré con una corona tan bonita, incluso yo yo compré las cintas y todo para yo decorarla y dejarla por todo este tiempo, primavera, verano, esa corona es la que va a estar puesta ahí en mi puerta. Así que yo creo que les voy a hacer ese video donde yo la decoro para que ustedes vean y lleva varios tonos así de rosado, este como naranjita. Yo compré unas flores más o menos en este tono y otras cositas para decorar ya cuando entre primavera, pero esto yo no se lo estoy mostrando en este video de compra, sino que se los voy a estar mostrando más adelante. Y otra cosa que quiero mostrarles son estas cajitas, yo aquí tengo dos, pero estas cajitas fueron tres que vinieron y esto fue un tesoro que conseguí en Amazon porque la calidad de estas cajas es bella. Tienen de otro colores chicas, lo único que estas yo la veía como un poco más, más como cremita y me salieron más blancas de lo que en verdad se ven en la página. Pero la calidad que tiene es muy buena, son tres, le voy a dejar una imagen para que vean, son tres, son estas dos pequeñitas y una más grande que yo creo que ya la vieron en el video donde decoré la sala, donde yo la utilicé, pero yo no se la había mostrado. Y miren aquí, esto que tiene aquí, esto sí ya yo se lo había mostrado, lo tenía aquí guardado. Miren cómo son por dentro, estas cajitas están bien, bien bonitas. Ok, puse la cámara un poco más oscura para que ustedes ahí puedan verla. Miren qué bonita están y como trae tres, pueden utilizar en el centro de mesa, en la repisa, pueden utilizar las diferentes áreas, son muy buenas estas cajitas para guardar cosas, para ponerlo en la mesa, para poner los controles y así. Dos productos que estoy súper emocionada de mostrarles son estas velas que me estuvieron llegando de la compañía de Nadie S&C. Nadie S&C es una creadora de contenido, youtuber, también colega aquí en la plataforma y ella tiene su compañía de hacer velas y como ustedes saben, las que me siguen hace un tiempo, yo soy loca con esta vela. Yo amo esta vela, chica. Esta es la Habana Expresso. Espérense que estaba abriendo la caja. Yo esta vela la compré cuando yo vivía en Puerto Plata. Y eso es una delicia si tú vives en apartamento o en casas donde los olores se acumulan mucho, donde tu cocina, la cocina está abierta y los olores se quedan, tú necesitas esta vela en tu vida. Porque esto me neutraliza todos los olores. Déjenme decirles que ella en el pedido, entonces en el pedido ella me mandó unas muestras de unas ceritas para tú derretirlas en esos aparaticos donde tú derrites aroma. Y la cerita que ella me mandó era de esta vela. ¿Qué pasa? Que yo me la llevé para mi casa de Puerto Plata y cuando llegamos allá, la casa está tantos días cerrada, olía mucho a humedad. Y yo encendí una velita de esa. Eso llegaba al primer nivel. Eso era un olor, ese olor a humedad, ese olor a guardado. Todo eso se fue. Todo eso se fue. Miren, chicas. Yo amo esta vela. Miren para acá. El jar cambió porque era diferente la tapa. Pero miren, es una cosa muy elegante. Tiene aquí la marca de ella. Es muy elegante. Esto tiene como un olor a café con no sé qué. Miren para acá. Yo la amo, manas. Yo la amo. Y otra de las cosas. Oh, ella me mandó también de regalo estos jabones de mano para poner en el baño. Miren, esto huele tan rico, tan delicioso. Que usted lo pone en su baño. Y ustedes no van a tener que poner aroma ni nada. Esto le va a dar aroma a su baño. Y otra de las cosas que me pedí. No le voy a mostrar las otras cosas porque eran ajenas. Fueron unos cojines. Ella también tiene cojines preciosos. Pero eso yo no se lo voy a mostrar porque esos son de otra persona. Yo solamente le voy a mostrar lo que yo pedí para mí. Y otra de las cosas que yo hace mucho tiempo que quería probar. Era este rum spray. Porque algunas de mis colegas me decían. Mi cabrón, eso es delicioso, delicioso. Entonces yo decía, no, yo tengo que probarlo. Y por fin me tocó. Y la verdad, chicas, que esto tiene un aroma. Esto es una cosa de verdad. Que como ella dice, que son unas colecciones de lujo. No, esto huele a lujo. Esto tú se lo echas a tu habitación. Tú lo echas en tu casa. En tu casa va a oler. Esto va a estar ahí para cuando vaya a venir gente. Esto, tú se lo echas en tu casa. A las cortinas, a la cama. Mi amor, mira. Ay no, mana. Eso es lo último de los muñequitos. Yo, si hay dos cosas. Yo he probado varias cosas de nadie. Pero lo que yo puedo decir. Que recomiendo así, así, así. Es esto. Y esta vela. Yo eso lo recomiendo. Aunque ella tiene muchísimas cosas. Pero eso, yo lo amo, mana. Lo amo. Bueno, entonces, ahora le voy a mostrar otras cositas que compré. Ustedes saben que, pues, ya estamos en San Valentín. Yo espero en el señor yo poderle subir estos videos. Antes de que pase San Valentín. Porque en una tienda china, chica. Yo me compré esto. Miren qué cosa que está lindo. Yo pensé comprar cuatro para hacer una idea en el comedor y ponerlo ahí. Pero dije, ay no. Yo casi no hago decoraciones de San Valentín. Porque yo siento que como que es una pérdida de dinero. Porque San Valentín es solo un día. Y qué sé yo. Pero este plato a mí me pareció precioso. Yo dije, yo lo voy a comprar porque me sirve, aunque no esté en San Valentín, para poner mis velones aquí. Si me llega visita, yo puedo ponerle maní, ponerle dulcitos. Ustedes saben. Y siento que se ve bonito. No solo utilizarlo para San Valentín. Está precioso. Con ese bol de así dorado. Miren qué lindo. Yo conocí un poquito de la cámara porque yo sentía que se veía muy clara. Y otra de las piezas que compré, en sí es de San Valentín, pero no lo compré por San Valentín. Lo compré porque estaba en especial ese día. Y hace mucho tiempo que yo lo quería, era este corazón. Porque yo tengo el grande, que me lo regaló mi amiga María. Ella me regaló el grande. Entonces, esto va en juego con el grande. El grande y el más chiquito así a los lados. Entonces yo dije, déjame comprarlo para hacer el juego. Aprovechar que estaba en especial. Y por eso lo compré. Pero ya yo tengo el grande. Le voy a dejar aquí una imagen para que vean cómo es que se ven los dos juntos. Y por eso me pedí ese. No solamente porque era San Valentín, aunque lo voy a utilizar en la decoración que voy a hacer ahora. Pero era para yo poder hacer el juego. Y eso era todo lo que quería mostrarle en este video. Yo dividí mis compritas porque tengo dos o tres cosas más. Pero eso va a ser cuando ya quite todos los rosados. Entonces dije, déjame guardarlo para mostrárselo más adelante. Pero nada, eso era todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, suscribirte a este canal. Y si te gustaría, pues comparte este video con tus amistades. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.